La Fiscalía Chiapaneca identificó al pandillero del barrio 18 como Amilcar Orlando N. y asegura que era prófugo de la justicia salvadoreña por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión agravada y posesión de estupefacientes. Su localización ocurrió en el marco de las acciones de seguridad para los integrantes de la caravana de migrantes que mantiene el grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado en la frontera sur del país. El pandillero fue detectado en el punto de control ubicado en la Glorieta de Bonanza, entrada al municipio de Tapachula. Amilcar Orlando N. tiene 19 años y cuenta con órdenes de captura vigentes. Asimismo, se conoció que este salvadoreño tiene los alias de Junior, Malacría o Hellboy y los delitos por los cuales era buscado son homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y posesión de estupefacientes, según señala un informe oficial. Este extranjero fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración de México para que dicha dependencia efectúe la deportación controlada a El Salvador para su entrega formal a la Policía Nacional de dicho país, según informó la Fiscalía Chiapaneca.